Ayer viste las paredes desnudas Mientras gritan frases de libertad Ardiendo ayer las cadenas más duras Ideales muertas por el que roja Al que sueñar entre casas baratas Entre humo en esa oración Se levanta sin la pena Sin tanta sangre cambia su situación Soy yo y tú quien te rompe la cabeza Día tras día Para acabar igual Ayer viste las cadenas más duras Son sus pasos lo que les hace temer Y asustados murmuran a tu lado Solo temen lo que les hace dudar Y tú quien te rompe la cabeza Día tras día Día tras día Para acabar igual Y tú quien te rompe la cabeza 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 Día tras día